Octavio y Zúñiga en la zona de juego hoy con invitados. ¿Cómo estás tú, Octavio? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Triste. ¿Por qué? Por ayer el clásico. ¿Y qué pasó? Ya no supo. Pero presenta a nosotros a tus invitados. No, sí, nomás porque sepan que estoy triste. Por si me ven triste, ya sepan por qué. Arnoldo, hoy tenemos un tema... Pensé que le hice el León no jugó. Muy especial, ¿no? Fíjate que vamos a hablar de algo mejor, alegre. Para olvidarnos un poquito de las penas del clásico, vamos a platicar con Miguel Ángel Collazo, que está el día de hoy con nosotros, y con Félix Bedoya. Ellos son parte del comité organizador de una carrera que es Trial, Sierra de Lobos, Trial, Sierra de Lobos, perdón por la pronunciación. Una carrera de prácticamente campo traviesa y es lo que ellos nos vienen a platicar. Si nos pueden platicar un poco acerca de esta competencia, de qué trata, ahora sí que todo. Ok, bueno, empezamos. Gracias. Gracias, y primero gracias por la invitación para explicar un poquito acerca de lo que es esta carrera que cambia un poquito contra el tipo de carrera que estamos acostumbrados, que es mucho en la parte de ruta. Es una carrera, efectivamente, como lo dijiste Octavio, de trail. La estamos haciendo en la Sierra de Lobos. Estamos tomando como sede lo que es el Hotel Vergel. Y, bueno, es una carrera que estamos invitando a la gente que son tres distancias. Son ocho kilómetros y siete kilómetros y treinta y dos kilómetros. ¿Trail es campo traviesa o es autista? Sí, y bueno, trail es parte de una mezcla que puede ser parte de caminos, senderos, ríos, subidas, bajadas. Es una mezcla de varios aspectos que lo hacen o lo diferencian de correr en lo que es un asfalto. Pero hay que tener entrenamiento para eso, ¿no? No cualquier corredor citadino puede irse de un día para otro y correr de estas competencias. Fíjate qué bueno que lo mencionas. Parte por lo que hay tres distancias, que es ocho kilómetros. Es una distancia bastante amateur y es para cualquier persona promedio que tenga un poco de ejercicio. No necesita un entrenamiento muy fuerte o algo para practicarlo. Realmente la de ocho kilómetros no tiene mucha dificultad. Ahorita te puedes anotar. Ya está invitado. Era lo que les decía, que vamos a ir a grabar y van a tener en vivo probablemente el fallecimiento del reportero al kilómetro punto cinco de la carrera. Eso es tan dramático. Sí lo dejó un vídeo clásico. No, sí, ya está invitadísimo. Pero si el terreno es diferente y no estás acostumbrado a correr en este tipo de terreno, te puedes tener una torcedura de tobillo porque implica otro tipo de pisada. Sí se corre otro tipo de riesgos. Sí corres un poquito más el riesgo de que tengas... No estamos desalentando a nadie. Sí, claro, pero sí hay que estar enterados que sí cambia un poquito hasta la cuestión técnica, el tipo de corrido. Para nosotros creemos que es un poquito más relajado que una carrera que es de ruta. Es un ritmo muy constante, que quiere ser un ritmo y es como un robotito, vas un poquito más constante. Algo muy padre de lo que hemos hecho nosotros en competencias que hemos ido a otros estados de carreras de trail es que si te cansas un poco, pues te puedes parar y no pasa nada. Si ves una vista muy bonita o ves algo que te guste, pues te paras, te tomas una foto, ves el paisaje. No hay muchos problemas dentro de cada vez. Bueno, otra de las cosas, pues es un poquito más de... En distancias más largas, a lo mejor un 17, 32. Ahí ya está de 100 millas. Nuestra carrera llega hasta 32, no hay más. Normalmente los puntos de abasto sean líquidos, inclusive un poco de alimento, algo de carbohidratos, algo de sales, pues plátano, alguna fruta, fuera de parte de los líquidos que vamos a estar otorgando. Bueno, sí, lo que mencionaba es la parte de que sí es un poquito más tendencia a que te puedas torcer un tobillo, sí, es la verdad, porque pues vas en caminos sinuosos, vas algo de piedras, pues pasas por ríos, vas pasando por árboles, bajadas, subidas. Entonces, sí corres un poquito más el riesgo de una lesión de tobillos, pero tienes la ventaja de ir a la velocidad que a ti te parezca adecuada para que no te puedas lesionar y pues sea una actividad, pues divertida, que la disfrutes. Pero sí cuentan los tiempos y un ganador... Sí, claro, claro. Ahí vamos a tener todo el sistema de medición de tiempos y distancias. Hay primero, segundo y tercer lugar de cada categoría, tanto femenil, varonil, en 8, 17 y 32 kilómetros y sí otorgamos unos premios en especie a los primeros lugares. Además, ya no necesitan equipo especial, precisamente por eso nos traen ellos esta cuestión, porque no nada más... Los corredores regularmente traen su short, su camisa y de repente a lo mejor su gorra, algo para el sol. Aquí, ¿qué aditamentos se necesitan en particular? Pues mira, realmente lo que traemos aquí se basa más que nada en la hidratación, ya que pues estamos corriendo en Sierra de Lobos, no estamos corriendo en un lugar citadino donde va a haber botes de basura, donde podemos subir un camión de basura a limpiar todo después de una carrera, que es lo más común que hacemos aquí en León. Entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos aditamientos de hidratación, como son las cantifloras, como son los chalecos de hidratación. No puedes dejar un tiradero en la sierra. Exactamente, no podemos... Es lo que queremos evitar, digo, al final del día esto es para que la gente se anime a salir allá afuera y que cuide nuestros lugares de ecología que tenemos en León, bueno, y en la zona Bajillo, ¿no? Entonces, estamos tratando de que la gente sepa que tiene que llevar sus chalecos de hidratación, sus cantifloras, todo para que cuidemos este ambiente. No va a haber botellitas de agua en los puntos. No, va a haber botellitas de agua. Los pasos y rellenas. Va a estar los puntos de basura. Probablemente puede haber vasos que pueden ingerir ahí directamente, pero normalmente sí estamos recomendando que hayan algún tipo de cantiflora, algún chaleco de hidratación o un cinturón que también traiga alguna cantiflora. Y bueno, normalmente en ruta se corre con un tipo de tenis. Trajimos una muestra de unos tipos de tenis que son para trail, que son un poquito más especializados. ¿Qué tiene de diferente? Pues bueno, para empezar, el tipo de amortiguación cambia un poco. Son ligeramente más suaves. Más tracción. Traen una suela con mucho mayor tracción que te ayuda tanto para las subidas, bajadas. Está hecho de materiales para que en cuestiones húmedas también no te resbales tan fácilmente. Si hay piedras, pues también tengas una mayor tracción tanto en subida como en bajada. Y pues que también tienen sistemas de que si te mojas, se seca mucho más rápido que un tenis de ruta normal. Pueden correr con los tenis que tienen actualmente. No es necesario que compren unos especializados. Principalmente si son gente que está apenas queriendo probar e ingresar a carreras de trail o campo traviesa, pueden hacerlo perfectamente con los tenis que tengan a la mano. No hay ningún problema. Simplemente los traemos como una muestra de dar un ejemplo de lo que puede cambiar un poco una ruta de trail o una de ruta calle. Vamos a los detalles. ¿Sería la fecha, las inscripciones, los costos? Bueno, la carrera es el 11 de noviembre. El 11 de noviembre tenemos las tres distancias que ya nos mencionó Miguel, que son 8, 17 y 32 kilómetros. La de 8 y la de 17 está en 450 pesos y la de 32 en 500 pesos. Es correcto. Ahorita, el día de hoy, se pueden inscribir a través de marcate.com.mx en Innova Sport, de Plaza Mayor, de Plaza Galerías y de Galerías Guadalajara. Sí. ¿Cierto? Y, bueno, también estamos recibiendo pagos a través de Oxxo para cualquier persona que se le complique un poquito ahí llegar a estos lugares. Ya sabemos que los Oxxo están en todos lados. Pueden accesar a nuestra página de Facebook y ahí ver la información de cómo hacer los depósitos. ¿No hay mucha tradición de este tipo de carreras en León? No, de hecho... Teniendo la Sierra de Lobos aquí tan cerca, ¿No se ha popularizado? Fíjate que no. Es algo como que viene a la alza con los años que van pasando. Como se puso el running tradicional, creció de manera exponencial en 10 años. La parte de correr en campo travieso trail ha ido incrementando bastante. Aquí en Guanajuato, me traigo a decir, son pocas las carreras que hay de campo travieso trail. Conozco que hay en la república hay bastantes, hay en Guadalajara, próximamente hay unas en Monterrey. ¿No es lo que llaman también cross country? ¿O es diferente? Es similar, no parecido. Si es parecido, es un poquito el cross country, es más puede ser hasta caminatas. Y la parte de trail sí es un poquito más de trote, un poquito más complicado. ¿Qué esperan de respuesta? ¿La gente está interesada? ¿Qué les han dicho? Sí, fíjate que afortunadamente desde que sacamos las promociones, dimos de alta lo que era la carrera, la gente ha tenido muy buena respuesta en la página de Facebook que es Tres Sierra de Lobos. Tenemos también la página web trescierradelobos.com hemos tenido bastante buena respuesta. Hay mucha gente que de repente dice, oye, ¿y eso cómo es? Y platícame un poquito. ¿Me puedo llevar a mi perro? Me puedo llevar a mi perro para pasear, pues sí, nada más. Hay que cuidar también llevarte tu bolsita. Siempre tratamos de cuidar la parte ecológica con lo que es la carrera. Todo tiene que ser algo bastante ecológico para cuidar los lugares que nos están prestando. La popó de perro es biodegradable. Y es muy cierto lo que comentas de que teniendo tanto este lugar tan cerca, tanto que poder explotar y usar y disfrutar. Digo, hay muchos eventos turísticos que tenemos aquí en la ciudad que realmente no explotan todas estas áreas que podemos estar promocionando para el turismo. Ojalá sea el inicio de una nueva tradición en la ciudad. Ojalá que sea la primera de muchas carreras. También hay invitados que fuera de que la persona vaya a correr, que vayan en familia. Dentro de las instalaciones donde vamos a hacer la carrera, pues bueno, está gente que se puede hospedar en el hotel o al lado ahí en el Nidal. Dentro de la carrera, mientras la gente que se va a competir, la familia puede sentarse a hacer desayuno, pues bueno, hay áreas donde sus hijos pueden hacer pesca. estar ahí en el hotel y estar listos para correr temprano. Exacto. Ahí uno tiene un par de contenedores, cabañas. Muy bien. Y tiene la parte familiar que tienen para poder pescar, hacer rappel, bici, motocicleta. Está la parte del octágono lo que es la cata de vinos, está la prueba de mezcales, la cerveza artesanal. Incluso hay un sauna por ahí. Para después de correr. Para entrar. Exactamente. Yo iría a eso más bien, pero bueno. No, pues mucho éxito. Muchas gracias. Compartimos la información. Sábado 11 de noviembre hay página web y hay página de Facebook con el tema Carrera Trail Sierra de Lobos 2017. Y bueno, pues que todo salga perfectamente bien. Perfecto y muchas gracias por la invitación y por permitirnos dar un poco más de información de esta carrera. Tendremos imagen. Tendremos imagen reportero. A ver cómo le va. Y además antes de irnos aquí a los muchachos los quiero invitar. Antes de irnos comentarte rápidamente que hubo hoy una nota con un diputado que fue al Congreso de Hidalgo y llegó con la playera del América, Arnoldo. ¿Tú crees? Mira, los diputados son gente muy desprestigiada. Ahí está, mira. Eso no creo que le sirva mucho al club. Qué barbaridad. Ganaron ayer. Ganó el América 2-1 ayer. Entonces para dolor yo no me hubiera traído la de Chivas. Hay que respetar el lugar donde no trabaja. En fin. ¿Nadie le dijo nada? Pues no. Y de hecho dijo ayer fue un gran día en la cancha. Fue con lo que comenzó su discurso. ¿De qué partido es el diputado? Del pan. Tenía que ser. Gracias Octavio. Mañana nos vemos aquí comentando más temas. Yo voy a una pausa. Regresamos. Recuerden que vamos a tener un enlace con un enlace con No. No.